Música Me ha gustado asimilar música popular... ...y yo siempre digo que todos tenemos un pasado... ...y que me encantaba cantar a Perales... ...es un compositor que me gusta mucho... ...a Serrat, a Sabina... ...yo no sabía ni que era un coro... ...ni la voz lírica... ...y la verdad que entré a ensayar y me fascinó... ...me enamoré. He viajado muchísimo... ...es lo malo de la profesión... ...a la vez que bueno ¿no?... ...que tienes que moverte mucho... ...para poder ganarte la vida... ...no puedes estar fijo en una ciudad... ...porque no es suficiente ¿no?... ...pues he viajado a Estados Unidos... ...he viajado a Alemania muchísimo... ...a Italia muchísimo también... ...el personaje digamos... ...que más satisfacciones me ha dado... ...y que más he cantado... ...quizás es el Conde Almaviva... ...del Barbero de Sevilla... ...que lo hice en... ...lo pude hacer en Nueva York... ...la verdad que en muchos sitios... ...música muy emotiva... ...muy sentimental... ...y muy del corazón... ...y donde te sientes más liberado... ...no puedes ser más tú mismo... ...que interpretando un personaje de ópera... ...con la exigencia que eso conlleva ¿no?... ...y también me gusta mucho... ...hacer los personajes cómicos... ...me gusta... ...me gusta ser cómico... ...soy cómico... ...mucho tiempo de soledad... ...estás a veces muy rodeado de gente... ...pero estás muy solo... ...yo soy un privilegiado... ...y tengo que dar gracias... ...por dedicarme a lo que me dedico... ...yo quizá un día pudiera enseñarle... ...o pudiera mostrarle... ...lo hermoso... ...de la profesión que amo... ...porque muchas veces... ...hay una gran barrera... ...la ópera y la música clásica... ...entre la gente común... ...porque piensan que es para una élite... ...intelectual y económica... ...y realmente no es así... ...a mí y a Buenos Aires... ...nos falta siempre el aire... ...cuando no estás... ...conés de estarse ...jyecto ero algo... ...do je... ...no es así... ...u draußen, mano... Ahí está ahí... ...tengo...